que son el alma de nuestra federación. Este premio es Ori para ellos. Igualmente, mi más sincera enhorabuela a todos los premiados, así como también a todos los nominados. La caza, no solo a nivel andalúo, a nivel nacional, está necesitada fundamentalmente de una imagen y sobre todo de una gestión moderna, solvente, profesional, cualificada, incluso me atrevo a decir que intachable. Y son estas cualidades y valores los que, a mi modo de ver, son los que se han tenido en cuenta por parte del jurado de estos premios al momento de nominar y de galabalar a las personas y entidades que han recibido sus merecidos premios. Todos ellos son, todos vosotros sois, ejemplo del buen hacer cinegético y en todos vosotros, así como en otros compañeros, otras personas y otras entidades que hoy están aquí, en todos vosotros, en todos ellos, descansa no solo el presente, sino el futuro de nuestra actividad en nuestro país. Vivimos tiempos muy difíciles y, si me permitís la expresión, incluso vivimos momentos raros a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Vivimos en unos tiempos en los que cada vez más se cuestionan tradiciones muy propias de nuestro país y muy enraizadas a nuestra sociedad y entre ellas, como no, también la Caja.